Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Paso del Ornar para hacer un pionero que está dentro de la Torre del Grifo pero en vez de hacer el puzzle lo que nosotros haremos será esto de aquí estamos en el punto de ruta del lago falso lo que vamos a hacer es tirarnos al agua por aquí aquí solo tendremos que darle de comer a Grifo y automáticamente ya con la carne y después de que haya comido nos da el logro yo ya lo tengo, bueno es que ya hice estos vídeos hace tiempo que no tenía el otro canal y claro, a mí los logros no me saltan pero bueno, yo hago la demostración y a vosotros os saltará si no lo tenéis a ver la entrada se encuentra aquí aquí dentro por aquí y así o hace tanto tiempo que no uso estos personajes que es un auténtico caos madre mía no sé lo que llevo puesta bueno, da igual lo que vamos a buscar es la entrada para subir ahí está, eh piedra teletransporte ah, vámonos una vez arriba del puzzle en vez de hacer el puzzle hacia allí nosotros vamos a subir por la casita de la casita vamos a saltar aquí delante si es que me deja a ver a ver a ver a ver oye, a veces la hago a la primera como otras veces no ahora muy bien aquí abajo y con cuidado bien, aquí tenemos a Pico lo que tenemos que hacer es darle la carne que está detrás cogemos la carne se la entregamos y ya está logro completado así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego